suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo dándole la enhorabuena a nuestras campeonas por el partidazo que han hecho hoy contra real madrid 5 a 0 otra manita histórica han metido al madrid femenino por cierto el entrenador de real madrid no quiso atender a la prensa se fue directamente después de finalizar el partido una auténtica vergüenza esto es lo que dijo jonathan entrenador de nuestro barça tras la paliza real madrid vamos a escucharlo de sangel pérez de mundo deportivo le quería preguntar también al entrenador del real madrid pero como no tiene bien pues atender los entros de prensa se lo preguntaría a usted le quería preguntar por la asistencia por el jugar un partido en un escenario como este que siente usted que su club apueste por jugar clásicos en montjuic en el camp nou cuando los que juegan como visitante son todos en valdebebas gracias la gente ha estado brutal creo que han sido cerca de 39 mil personas las que han venido al estadio el ambiente que había antes de empezar ha sido brutal cuando ha pitado la árbitra inicio partido ha sido increíble es algo que para para nosotros era importante no contagiar esta energía que nos podía dar la afición pero concentrarnos en lo que teníamos que hacer a nivel de juego le debemos muchísimo estos últimos años nos están dando mucho cuando jugamos en casa cuando jugamos fuera hoy la victoria va por todas las personas que han venido porque se han portado muy bien han estado de 10 espero ojalá que hayan disfrutado del partido hemos hecho todo lo posible para que se lo pasasen bien y estamos muy 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 agradecidos de que hayan venido y que nos hayan animado de la manera que lo han hecho jonathan aquí radere irati vidal de gol play se hablaba de uno de los clásicos más igualados el barça ha jugado con tres titulares en la grada por lesión y aún así ha sido un festival del conjunto azulgrana no sé si ves imposible que el real madrid os dispute esta liga y si te vas con la sensación de que el resultado podría haber sido más amplio llevamos muy pocas jornadas como para aventurar posibles transcursos durante el año es cierto que hemos hecho un gran partido nos hemos puesto a seis del segundo clasificado que era uno de los objetivos entre entre parón y parón de selecciones pero todavía queda queda muchísimo no podemos no podemos aflojar ni conformarnos con lo que hemos hecho hoy es cierto que hay que valorar y celebrar las victorias cuando cuando se consiguen obviamente pero todavía quedan muchísimos partidos de liga independientemente las jugadoras disponibles hay una cosa que es fundamental y es la identidad no con la cual tú afrontas en los partidos que juegue quien juegue el equipo sea reconocible y en el inicio sabéis un equipo reconocible también con los cambios en la segunda parte la gente que ha entrado ha ayudado ha seguido creyendo en la misma idea y de ahí pues que hayamos podido marcar cinco goles un muy buen resultado pero obviamente queda todavía muchísimo tiempo para que acabe todo buenas tardes jonathan ana palet para el carrusel de la ser te quería preguntar por alexia putellas hoy se ha perdido el clásico por estas pequeñas molestias no sé si esperas que pueda llegar el miércoles contra el frankfurt como la ves como han ido estos días no sé si puede llegar al siguiente partido tenemos que ver en los próximos días cómo se encuentra y en base a lo que como esté ella y el doctor como como la perciba pues decidiremos pero de momento no sé nada será guti red a radio nacional jonathan quería preguntarte por vicky porque con los minutos que ha tenido esta temporada hoy hemos visto que se demuestra nuevamente que con pocos minutos es capaz también de ser un revulsivo como lo era y lo sigue siendo claudia pina qué piensas de ella y también de las otras que hoy estaban formando parte de esa convocatoria que son que son del b o que están empezando ya a formar parte del primer equipo gracias bueno para mí era importante que estuviesen todas las jugadoras las que tienen dinámica de primer equipo también haría áreas porque creíamos que bueno nos podía dar alguna cosa en caso de necesidad está entrenando muy bien este es el perfil de jugadora que necesitamos que independientemente del tiempo que juegues salgas y tengas hambre de conseguir y de querer más cosas no me ha alegrado mucho por su gol porque aparte es una situación de duelo con catelen que físicamente es muy superior a ella pero que bueno ha tenido la capacidad no de poder entender de qué manera podía ganar esa posición contento también por pina porque porque han salido bien realmente las jugadoras que han entrado en segunda parte nos han aportado muchísimo nos han ayudado a mantener ese ritmo de competitivo que necesitábamos y bueno que haya marcado pues habla muy bien de lo que hacen el día a día de cómo se comportan de cómo entrenan de cómo afrontan en la competición y obviamente que me alegra mucho que haya marcado lo dicho espectacular partido de nuestras campeonas 5 a 0 a real madrid y sin alexia y ahora vamos con otro tema diferente la última entrevista que acaba de dar nuestro crack mundial gaby es muy grande dentro y fuera del campo vamos a por ello con otro de esos grandes protagonistas como es pablo martín paez gavira gaby qué tal cómo estás muy bien si puedes subirte ahí el micro no te preocupes uno de los veteranos ya del barça parece parece mentira decirlo con 19 años pero más de 100 partidos en el barça y con todos los jugadores jóvenes ya eres uno de los veteranos sí la verdad que que ha pasado bastante rápido desde que llegué al primer equipo y y bueno estoy muy feliz de estar aquí tú sientes como que ha pasado todo muy rápido porque evidentemente desde fuera a nosotros nos da esa sensación pero no sé si tú tienes los mismos tiempos sí sí como te digo ha pasado muy rápido desde que llegué al primer equipo ya casi creo que este es el tercer año y con más de 100 partidos y la verdad que ha pasado bastante rápido siendo así de veterano en el vestuario tienes ese peso que te ganas con esos partidos alzas la voz o eres más discreto bueno final intento ser yo siempre sobre todo en el campo intento ser yo siempre pero siempre como con respeto a los demás te voy a enseñar un vídeo con tu permiso que vimos en super 8 precisamente de de tu veteranía y lo que tú hablas en el campo fíjate no sé si recuerdas este momento partido contra el sevilla una falta de de robert lewandowski un complejo a la hora de recriminar le nada a robert no no sé como te dicho siempre intento ser yo en el campo los demás en todos me conocen los de los del equipo y saben cómo soy pero bueno siempre como te digo con el respeto a todos qué pasó ahí en esa acción no creo que está era el último minuto del partido y hizo robert hay una falta en el córne y nosotros sufrimos mucho en ese tipo de acciones y muy bueno me calenté un poco te voy a enseñar otro vídeo también que habla del compromiso que tienes tú con el barça el día contra osasuna el golpe que te dieron en la oreja creo que me comentaste después del partido que fueron cuatro rapas así 4 4 dolió esto la última sobre todo la última le dije al toque y me cago en la puta se te nota la cara de pero no me dolió tanto también porque estaba en caliente en el partido después de una guitarra sí que me dolió más como fue aquello como lo recuerdas el momento de la acción de cuando te curan la verdad que estaba deseando el entrado del partido y ni me acuerdo mucho eso demuestra tu compromiso lo dicho espectacular gaby dentro y fuera del campo y ahora vamos con el temazo principal duro golpe a florentino pérez el barça acaba de adelantarse a real madrid atando el fichaje de un auténtico crack de la liga se trata de nada más y nada menos del todavía delantero de atletic club internacional con españa y tan sólo 21 anitos nico williams una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el barcelona ya tiene prácticamente atado su fichaje se va a cerrar en el próximo mes de enero y se va a incorporar al equipo en el verano del próximo año 2024 recordemos que nico williams tiene contrato con atletic club hasta el 2024 no quiso renovar el real madrid estaba detrás de él pero finalmente el brutal delantero español ha preferido nuestro querido barcelona sin lugar a dudas va a ser un pedazo de fichaje y un brutal golpe para real madrid de florentino pérez esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos